Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? Chema Garrido, Jesús Bernal de este lado aquí en Legión Tapatía. Pues para platicar, Chema, de este... No sé cómo llamarlo, si rumor o muy en serio, porque lo publica César Luis Merlo, que es el interés de Chivas en el lateral de Pachuca Castillo, y que ya comienza a rumorarse que la hormiga podría ir al equipo de los Tuzos. ¿Cómo andas, Chema? Chuy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen fin de semana para ti, para toda nuestra gente aquí en Legión Tapatía. Mira, la verdad es que hay factores que lo hacen sonar. Nuestra gente no nos va a dejar mentir, la gente que nos ve, y por supuesto, nosotros, Chuy, lo sabemos. Hay de fuentes a fuentes, sin quemar a nadie, ¿no? Uno entiende que hay fuentes con un altísimo margen de, o mejor dicho, muy poco margen de error. O sea, que muy pocas veces le fallan. Yo creo que César Luis Merlo es uno de esos, por el manejo que tiene de los movimientos de las fuentes en todo el continente, ¿no? Ahora, hay que aclarar, porque es que luego también ahí la gente se empieza a confundir. Lo que Merlo dice, igual que lo de Memo Martínez que dijimos ayer, Chivas ha comenzado negociaciones. O sea, no es que ya esté cerrado, que ya va a venir. Ha comenzado negociaciones. Y entonces esto nos habla de un interés. Acá el tema, y es lo que hemos hablado siempre, Chema, como Grupo Pachuca no da paso sin guarache, ¿no? Sí, sí, ya lo vemos. De hecho, nuestra gente lo va a ver en el podcast del fin de semana, ¿no? Hablamos de esos temas, de esas negociaciones entre Chivas y Grupo Pachuca. ¿Y qué creen? Casi siempre, por no decir que en todas, le gana Grupo Pachuca, ¿no? Digo, José Castillo, yo lo tengo visto, Chuy, lo he seguido, si no me equivoco, tuvo un paso por Mineros de Zacatecas. Ok. Sí, sí es un muchacho de características muy parecidas a las de Alan Mosso. Un muchacho con mucha profundidad, que ataca mejor de lo que defiende. Es un poco Mosso en sus primeros años, ¿sabes? Ok. Donde la mejor virtud que tenía estaba yéndose al ataque. Insisto, un muchacho con grandes virtudes, con mucha velocidad, con mucho desborde, con mucha llegada también. Y, bueno, yo creo que puede ser una opción interesante para lo que Chivas está buscando, ¿no? Que es buscarle un competidor directo, competidor directo a Alan Mosso. Y sobre todo que pueda crecer con él. Porque, al final de cuentas, yo creo, Chuy, que a Miguel Gómez todavía le falta un pasito más para dar el salto, ¿no? Para madurar, para consolidarse y pelear por el sitio. Veremos si puede ser este muchacho lo que Chivas está necesitando y lo que puede generar mayor competencia en esa zona. Sí, por las condiciones que dices que tiene. Mira, estoy viendo, o sea, Transfer Market lo tiene evaluado en un millón doscientos mil euros. O sea, para ser un lateral es un lanonón. Y digo, esto luego también influye, ¿no? Es representado por un grupo que se llama Clutch Sports. Y tienen de jugadores puro chavo, ¿eh? Tiene Emilio Lara, tiene a José Castillo, a Ricardo Monreal de Necaxa, tiene a Alex Álvarez de Necaxa, tiene a Jesús Alcántar de Necaxa. Este, que este fue el que se fue a Portugal, ¿te acuerdas? Tiene puros chavos de 20, 19 años. Entonces, este, ahí anda este futbolista. Pero acá, Chema, lo preocupante es que el rumor comienza a sonar de que la hormiga González es la que se puede ir de Chivas para que venga este chavo al Guadalajara. Y con base en lo que ya hemos platicado, Chuy, y lo que van a escuchar nuestros amigos en el podcast del domingo, ¿te sorprendería? A ver, híjole, es que todo puede pasar en Chivas. O sea, eso está claro, todo puede pasar. Pero yo no, yo no creería que a Fernando Hierro se le vaya una sí, Chema. O sea, de entrada es totalmente irracional cambiar un delantero por un lateral porque lo que más vale en el fútbol son los goles. ¿De acuerdo? A menos que llegue Pachuca y te diga, te doy 10 melones de dólares por la hormiga, pues órale, ¿no? Pero dudo que sea el caso. A mí me brinca del mismo modo que a ti. Si no supiera que es entre Chivas y Grupo Pachuca, te diría, no se va a hacer. Te diría, le veo muy pocas posibilidades. Pero con ese atenuante, ya no se sabe, Chuy. Sí, es que para mí. Algo les debe decir. Algún debe tener algún método de convencimiento o método de persuasión Chucho Martínez con Amaury Vergara que siempre lo convence y siempre le termina dando la miel por la hiel, ¿no? Ahora, no quiero hacer menos al muchacho. Tiene buenas condiciones, es buen prospecto, pero como dices, hoy lo que más necesitas en tu plantilla son delanteros. Lo que no hay en el fútbol mexicano son delanteros. Termina lo de formar tú, dale la consolidación tú. Al rato te lo va a terminar arrebatando por corcholatas y piedritas. Te podría pasar una Pocho Guzmán, lo tenías en tu cantera, se lo mandaste al Pachuca por un préstamo, o sea, por un préstamo por Rodolfo Cota les diste al Pocho Guzmán. Por un préstamo. Ok, fuiste campeón. ¿Y cuánto les costó a Chivas después de recuperar a Pocho Guzmán? Sí, o sea, fuiste campeón y todo, pero no te quedaste con el futbolista y luego Chivas tuvo que ir a pagar al Canelo Angulo más tres millones de dólares para tener al Pocho de regreso. O sea, ¿cuál es la necesidad, no? A ver, si tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? Lo quieren, pero a cambio de Mateo Chávez y de Leonardo Sepúlveda. Órale, va, pues son dos, un central y un lateral por este lateral derecho. Pero ya cuando quieres, o sea, pues son colmilludos, no dan pasos sin guaraches. Eso es lo que a mí me preocupa. Espero que no ocurra porque me decepcionaría mucho, no de Maurio, de Fernando Hierro, chico. A ver, es como si al Madrid llegaran y, ¿te acuerdas cuando, no sé, o sea, diciendo que cambien a Vinicius por Jorge Sánchez? O sea, pues no. Te fuiste muy lejos. No, ¿qué tal? Darwin Machís por Vinicius. Con el Granada. Sí, o sea, pues no, o sea, no va. No va, no va, no va, o sea, no, 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 es irracional cambiar un lateral por un delantero. Te voy a dar, te voy a dar un antecedente más. Cuando se da la negociación entre Chivas y Pachuca, estaba el negocio de intercambiar, que después se terminó haciendo ventas, ventas independientes. Chófis a Pachuca, Ormeño a Chivas. En ese entonces, me acuerdo muy bien, porque me lo contaron, gente que sabía de la negociación. Tanto Ricardo Peláez y Ricardo Cadena le fueron a decir a Mauri, no la vayas a cerrar, por favor. Por favor, no cierres esa. ¿Sabes qué hizo a Mauri, verdad? Sí, 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 se valió madre. Ahora, la hormiga no tiene ningún antecedente para pensar que se quieran deshacer de él. Tampoco lo tenía el Pocho Guzmán. O al menos eso dicen los de la Torre, que lo de los tatuajes no es cierto. Ya ves, este, el Chepo hasta se enojó conmigo y me gritó una vez. Ah, no sabía que te había gritado por eso. Sí, sí, ya ves que, ya ves que es muy tranquilo, ya ves que es muy tranquilo. Sí, de repente sea loco. Pero bueno, ojalá que llegue el Chavo, sí, siempre y cuando no sea por la hormiga. A ver, ¿por qué no se van a Ronaldo Cisneros o un paquete? Ronaldo más Daniel Ríos. Así sí, así sí. No, Chuy, pues son los de Grupo Pachuca. Si algo le sobra, mira. El colmillazo. Colmillo, colmillazazo más largo que tienen. Bueno, pues ya le estaremos dando seguimiento a la historia. Gracias, Chema. Un saludo, buen fin de semana para todos. Saludos. Que estén muy bien. Eso fue Legión Tapatía. Bye. Bye. ¡Gracias!